Tena es la puerta de ingreso a la Amazonía y ahora lo será del circo social. La misión es promover la inclusión social y reinserción de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de las artes circenses. La alianza entre la Vicepresidencia de la República y la Municipalidad de ese cantón, sellada a través de un convenio interinstitucional en junio de 2011, ha permitido la ejecución de este proyecto emblemático. El Circo Social de Tena viene trabajando en la formación de niños, niñas y juventudes con el apoyo de un equipo de trabajadores sociales, artistas de circo y coordinadores. Muchos de ellos presentan problemas en la escuela, pero están muy atentos al trabajo que hacen con los maestros. Estamos haciendo un trabajo pedagógico muy importante. La tarea se realiza en el Centro de Acogimiento Josefino Bonuncelli, el Centro Comunitario Aloy Alfaro y además se trabaja en las comunidades nativas y con niños y niñas con discapacidad. El Vicepresidente Lenín Moreno es el motor para los menores, con quienes ha compartido sus charlas motivadoras y ha empujado este proyecto social en miras a favorecer a miles de niños y niñas y sus familias en el camino de la solidaridad y la confianza a través de las artes circenses.